Que son típicos de Lota Schwager, sufrido, con garra, sufriendo hasta el final. No, sí, me saco el sombrero por los niños, de la forma como estamos trabajando, tres veces a la semana, algunos jugadores quisieron venir, quisieron venir a estar en este partido, no son remunerados, no son remunerados, hay muchos niños que en este momento, por situaciones están cesantes y quisieron estar acá. Entonces, eso yo no entiendo, de repente hay equipos que los bajan de categoría y de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, están de nuevo jugando en segunda profesional. Y Lota que tiene, bajo todos los finiquitos, a los jugadores, a los técnicos, y resulta que no está en la división. Así que, para mí eso es raro, pero sí contento, contento por lo que mostró Lota Schwager hoy día, y para mí fue una fiesta que dio mi hija a los niños, que nos dijeron que hoy día tenía que hacer una fiesta, pero la fiesta tenía que ir con Lota Schwager, y gracias a Dios quedó. Estas cosas así son impagables, me parece, para usted, que tomó el equipo en una situación crónica, lo salvó del descenso en su estricto rigor. Bueno, ahora me entero de todo eso, porque uno dirigiendo lo que es juvenil y la sub-17, los dirigentes nos contaron que hablamos con muchos entrenadores, y nadie quiso tomar en ese mail Lota Schwager. Y ya el tiempo estaba pasando, y gracias a Dios me dieron la oportunidad a mí, que yo no la pensé dos veces, no la pensé dos veces, y gracias a Dios, en punto nos salvamos del descenso, sino que después pasó todo por la parte administrativa. Pero contento porque esos mismos jugadores, esos mismos jugadores que los finiquitaron, hoy día quisieron estar acá, en este partido tan importante como el Deporte de Concepción. Jorge, ¿qué pasa con el club? ¿Qué pasa con Lota? ¿Se va a seguir entrenando tres veces por semana a la espera de una posible aceptación en la tercera edad? Bueno, nosotros, los tres profesionales que estamos ahí a cargo de Lota, estamos con contrato hasta fin de año, porque ellos no quieren perder la brecha de que Lota siga entrenando, siga trabajando, sigan habiendo más partidos amistosos, lo que también me dijeron es que están haciendo una unión con Deporte de Concepción para poder hacer un cuadro angular más adelante, de aquí a fin de año, para tratar de poder que el fútbol se siga manteniendo. Y ver a fin de año qué va a pasar, si se mantiene en segunda profesional, o realmente hay que empezar a trabajar en tercera edad. Gracias, profe, y bueno, a celebrar este triunfo y a pensar en la revancha la otra vez. Bueno, sí, ojalá que podamos contar con los mismos jugadores y esperar que el coronel en el partido siguiente realmente sea una fiesta y como dice la primera vez, que sea en base y a favor de lo que yo hago, que se amanecen, porque es una situación, una parte muy sufrida, y no sufrida hoy día de mucho la gente, la cantidad que vino, la cantidad que vino acá porque se necesita fútbol en coronel. Gracias, profe. No, gracias a ustedes. Ahí está, Jorge.